ha llegado una vez que ha llegado universal el negocio le ha llegado una vez en todo el partido 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 ha ganado el Manchester United en la Premier bueno pero es que entonces también ha ganado, es que ha ganado tercero es que ha ganado tercero han ganado los dos he perdido la Premier con un empate de la última jornada contra el Newcastle un Newcastle que no se estaba jugando absolutamente nada un Newcastle que ha llegado una vez en todo el partido pues a la mierda la Premier ojo que el objetivo lo hemos cumplido que hemos acabado terceros que el objetivo lo hemos cumplido vale el objetivo lo hemos cumplido pero claro, llegando a la última jornada primeros pues hombre, pues la pencheada es importantísima pero el objetivo lo hemos cumplido el objetivo era acabar en el puesto de Champions nuestro objetivo para la primera temporada no era ganar la Premier ahora bien, llegando a la última jornada con opciones de ganar la Premier y siendo líderes pues es una mierda pues es una mierda si tú me dices al final antes de empezar la serie vas a acabar tercero en la primera temporada te digo pues vale, pues perfecto pero claro, si llegas a la última jornada siendo primero pues no pues es una mierda pues es una mierda empatar con Daniel Kassel la última jornada es una mierda es una mierda es una mierda es una mierda igual que es una mierda que la haya ganado United United ha ganado la Premier el United el United después de la remontada que le hice a la Champions el United, ¿sabes? el United al que eliminé en la cara a Oscar ese United ese United al que me he cargado la cara a Oscar ese United al que he eliminado en la Champions después de una remontada increíble y ese United al que puede que gane ahora en la FK contra ese United hemos perdido la Premier League bueno, espérate no, el United o el Tottenham ha sido al final ni lo sé ni lo sé porque han ganado los dos uno de los dos ha sido el Tottenham con el United ah, no ha sido el Tottenham al final bueno el Tottenham que ha hecho una temporada increíble que solo ha tenido 3 derrotas en toda la temporada que me han ganado 2 partidos en premio mira, pues el Tottenham prefiero que la gane el Tottenham que la gane el United prefiero que la gane del Tottenham porque el Tottenham al final me he ganado los dos partidos en Premier si no me equivoco me calentó me calentó pero bien el Tottenham me calentó pero bien en uno de esos resultados creo que fue una derrota injusta en la otra sí que me sí que fue superior pero bueno me he ganado los dos partidos en Tottenham y y oye todo el mérito del Tottenham por ser campeón de la Premier League he mandado los dos para el United que por un gol perdiera la Premier el United dará dará justo campeón hombre no habría sido justo campeón a ver a ver se ha enfadado aquí este adiós Manchester City o la Europa League eh sí Manchester City junto con el Arsenal la Europa League tío es que es increíble es que hemos ganado el Arsenal y yo le he dicho no pues ya está pues somos campeones pues no pues no estamos campeones porque llega Newcastle te llega una vez en todo el partido y te marca gol increíble tío increíble Cristo, Faze y Noah Thomas quieren marcharse ¿tú te crees que yo estoy ahora pensando en esto Noah Thomas? tiene 61 de media lo voy a subir pero pero regular y Cristo, Faze bueno tiene mejor pinta de momento subo estos dos voy a mirar alguno de 18 años sí pero no es bueno y sí pero tampoco es bueno así que si os queréis ir os vais yo no voy a subir a nadie más de hecho he subido a estos dos vamos a mirar el potencial si son buenos transferibles si son buenos cedibles si son malos transferibles Thomas mal potencial adiós ah sí buen potencial increíble vale pues nada pues que vaya que vaya tirando nosotros mientras tanto tenemos una final de fecha por delante Azpilicueta tío la última jugada del partido la jugada que nos podría haber hecho campeones Azpilicueta hemos pasado de la premier del tres balón de Gerard a la premier de Azpilicueta dentro del área tirando solo y sin marcar gol y sin marcar gol parece que ese nick que has baneado venga de Season 11 la que se avecina pues pues tiene tiene toda la pinta ahora que lo dices tiene toda la pinta para que lo esté viendo en Youtube el nick es S11 LQSA pues sí pues tiene toda la pinta tiene toda la pinta vale partido de fake up bueno partido final de fake up contra el Manchester United de Bruno Bruno Fernández Bruno Fernández de de Harry Maguire de Anthony Martial de Marcus Rashford de Correa un United al que hemos visto bastante esta temporada nos hemos enfrentado seis veces contra el Manchester United esta temporada y esta va a ser la séptima y última ¿qué podemos decir del Manchester United? que ha quedado por encima de nosotros en la clasificación por un punto que nos pegó un baile la primera vez que nos enfrentamos y a partir de ahí fuimos mejores nosotros en casi todos los partidos en Champions nos ganaron 4-2 de forma bastante injusta hay que decirlo y en la vuelta de ese partido en la vuelta de esa eliminatoria les pegamos un baile tremendo ¿apostamos por el once del baile? ¿apostamos por el once que le pegó un baile al Manchester United de la vuelta de Champions? cada vez que pone ese acento portugués me sale solo pensar estoy triste estoy triste estoy triste a ver sacamos este once yo apostaría por este once al final es el once con el que le pegamos un baile en el partido de vuelta de Champions que acabamos ganando 4-1 y que nos clasificó para la final que jugaremos después contra el Barça yo sacaría este once ¿las instrucciones están puestas? supongo que sí ¿no? sí sí, sí tenemos puestas las instrucciones seguro que vamos a tirar con este si yo chis a ver chela media punta no, el once que utilizamos fue este dejando Pulisic fuera y yo creo que puede funcionar realmente bien esto funcionó muy bien tío apuesta a este final ¿cómo? Abraham de nuevo con Werner no, Timmy Abraham puede ser un buen revulsivo Bateson Mount Timmy Abraham Pulisic por si tenemos que cambiar un 4-3 creo que vamos a jugar así vamos a jugar así vamos a jugar así y vamos a comenzar ya en Wembley final de la FB Cup Chelsea Manchester United repetimos el once y el esquema que también nos funcionó en ese partido de vuelta de semifinales de la Champions contra Manchester United que vamos a ver qué nos ofrece la otra vez nos ofreció mucha suerte mucha suerte tuvo mucha suerte y bueno pues a ver qué tal ¿Skriar Haberch Valverde los semipide en sus respectivos modos carreras? sí probablemente probablemente Skriar en el Inter Haberch aquí Valverde en el Madrid sí probablemente comienza el partido juega ya la bola en gol lo cante de atrás con Upamecano deja para Declan Rice con Diego Carlos moviendo la bola en estos inicios de partido Chilwell que avanza te dejan el espacio libre deja para Pocuar dentro del área el centro corta la defensa Pocuar que no ha estado nada fino en el partido contra Arsenal tampoco contra el Newcastle está jugando James ah sí tengo ahí Reece James de lateral vale sí lateral rápido para cubrir la subida de Rashford ojo el balón de Bruno Fernández corta a Upamecano regala el balón a Upamecano que lo había cortado balón para Bruno de nuevo corta a Upamecano otra vez y ahí que la saca en gol o cante con tranquilidad con calma y podemos salir ahora cante deja para Rich James este con cante de clan rice tocando para Pogba este es Timo Werner de nuevo por Pogba dentro del área deja atrás para rice rice que avanza deja atrás a Chilwell Chilwell que se quiere meter para adentro deja para de clan rice de nuevo en gol o cante cante busca el espacio se abre a banda pone el centro no va a llegar Werner rechace para rice rice, rice, rice se encuentra Pogba dentro del área Pogba se hace el espacio y es penalti y es penalti a Paul Pogba voy a pegarlo yo y lo voy a pegar con Timo Werner bueno si me dejan he pausado porque pensaba que no me iba a dejar tirarlo que hay veces que se huea lo voy a tirar a la escuadra vale ese penalti tirado con el time finish inverte que me lo ha adivinado me lo ha adivinado de Gea pero que ha acabado entrando Timo Werner hace el primero en esta final de la FA y que nos ponemos por delante contra el Manchester United y ponernos por delante con esta formación me gusta porque estamos con este 4-4-2 con este doble pivote de clan rice cante que permite permite poco al equipo rival me gusta me gusta apuesto 70 bits a que gana el United cambio a 50 bits si remonta el United y gana vale y si ganamos nosotros ¿qué apuestas? si ganamos nosotros no hay apuestas ojo con la juguera el United ojo ojo esa combinación rápida entre Martial Correa y Bruno Fernández ahora salimos nosotros salimos nosotros con Ziyech Ziyech que tiene que retroceder deja para James este con Kanté 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 que avanza Kanté que se mete dentro de la gala deja para ver en la pared con Kanté y en con los Kanté que va a caer el segundo pero bueno Kanté pero bueno ¿quién es este Kanté tan llegador? que ya con esta formación creo que marcó un gol creo que sí que marcó un gol ya Kanté llegando y que vuelve a marcar ahora en esta final de la FA frente al Manchester United 2-0 nos ponemos en esta final que se nos ha puesto muy de cara se nos ha puesto muy de cara estamos frenando muy bien a United por dentro Ziyech el largo buscando a Timo Werner ojo que se viene se viene otra se viene otra el centro no va a llegar Ziyech y acaba la primera parte con 2-0 2 llegadas y 2 goles es lo que hay si pierde United pierdo la mitad ah vale ahora entiendo apuesto 70 bits a que gane el United vale es decir que si no gana el United tendrías que pagar esos 70 bits ¿no? creo que ahora lo he entendido creo que antes no lo estaba entendiendo lo he entendido bien ahora espero que si confirma me lo van a ver en el chat vale juega el Manchester United nosotros ahora mismo con el 2-0 con tranquilidad con calma y no voy a decir a defendernos porque no voy a cambiar el estilo vamos a seguir jugando igual y si puede caer un tercer gol que caiga un tercer gol juega a Havertz busca el largo a Paul Pogba Pogba haciendo de falso extremo y se va aunque sale a corner va a ponerla a Kim Fijic alguien al remate no rechazo para Declan Rice deja para Pogba dentro del área Pogba que busca el espacio y De Gea que atrapa sale United en corto ¿quién es el 8? Kovacic Kovacic en el United si se me había olvidado Bruno que pierde el anteo para Mecano Balón de Werner para Paul Pogba Pogba que no tiene velocidad Pogba tendrías que haberse puesto al espacio así yes Pogba no tiene velocidad hombre para aguantarle la carrera ahí a pues no sé quién era creo que era Maguire tampoco Maguire es el más rápido ahora ahora es que venía creo bueno después de 20 rebotes le cae el balón a Bruno Fernández ahí de la nada y marca gol Bruno Fernández que se ha quedado solo ha sido un poco de la nada ha sido un poco de la nada pues le llega el balón a Bruno Fernández y marca gol vale pues relájate un poco que vamos a cambiar cositas por aquí Mount Mount entra Mount entra eh Tamey entra y no sé si si Pulisic entra no sé si Pulisic entra no sé si Pulisic de momento guardo el cambio creo que de momento guardo el cambio eh bueno espérate sí espérate me quiero mostrar las instrucciones las instrucciones pueden ser diferentes claro Mount que espera el rechace libertad de movimientos y Tamey Abram que se quede en el centro que va a tener el centro y juega como referencia sí o bueno no ataque mixto vale ahora sí los cambios de todas formas no se van a hacer hasta que se pare el juego de nuevo digo Carlos que avanza deja para Rice este con Key Habertz Habertz que se quiere ir de Cuneal se va a decir para Benveni y ver el que marca gol vale pues todo el miedo que ha podido meter Bruno Fernández ha desaparecido en la jugada siguiente 3 a 1 volvemos a tener todo su ventaja y además sale Tamey Abram al campo también sale Mason Mount y con estos dos podemos liarla confío en que podamos liarla muy bien que antes juega con Werner el pase largo que busca Abram ha sido cortado por la defensa corta ahora de Clan Rice deja para Chilwell el largo para Mason Mount va a llegar estos pases largos no suelen salir pero este sí y me voy a ir a estado rápido para el corte para recuperarla fuera Anthony Martial atrás con Kovacic este es Van de Beek con Kovacic tocando para Wan-Bissaka Correa Correa que se va muy bien desde Clan Rice acaba perdiendo recupera Wan-Bissaka y la ha pierdado otra vez el Manchester United Tamey Abram jugando con Mason Mount Mason Mount que está entrando solo para Egea el rechace por el Havertz no va a llegar nadie Cantea ahora para el balón deja para el Clan Rice el rechace otra vez para United y no sé si va a estar el último cambio o entrar al partido para ver la celebración porque esto está acabado quedan 30 segundos tenemos a ver la desventaja y esto va a acabar con Declan Rice robando un balón más y ojo vamos a tener la última vamos a tener la última la conexión Mount-Abram si Abram se hubiese metido al espacio pues igual ha quedado ahí choquándose con Maguire y vas a dejar el córner si va a dejar el córner fuera de tiempo se lo voy a poner aquí a Timmy Abram ¿no? Timmy Timmy uy casi bueno pues nada pues tenemos otra pues tenemos otra van 4 minutos de descuento he añadido uno a mí a mí me da igual yo sigo yo sigo aquí a lo mío vamos otra vez para Timmy Abram a Saka Kavani ¿me dejas otra? pues nada pues seguimos oye ningún problema seguimos bien este ya despejado arriba y ahora sí pito a la victoria final del partido 3 a 1 ganamos la final de la FA Cup al Manchester United pues otro título más que sumamos de los 3 títulos ingleses hemos conseguido sumar 2 hemos ganado la Carabao Cup la Copa de la Liga hemos ganado ahora la FA Cup la Copa Inglesa otro título más que sumamos a nuestra a nuestra colección aquí con el con el Chelsea a nuestro palmarés a esta mesa Somao celebrando con Timo Werner James ya quitándole el sitio de pelicueta es que los James y las pelicueta ojo la gente de Correa es Perluxo o algo el FIFA tiene una obsesión por ponerle en el Manchester sí la verdad que sí Correa es que siempre ficha problema en sesión y la intento siempre siempre pues aquí vamos a ver a Declan Race levantar el título ¿qué hace Declan Race con el Brazalete? ah sí porque tenía el atributo de L si se lo puse yo se lo puse yo es el único jugador con liderazgo pues será el capitán del equipo por muy joven que sea y por mucho que no sea aquí el titular indiscutible coge Rice el trofeo lo levanta y oficialmente somos campeones de la FIK otro título más que sumamos en Inglaterra y bueno es que solo nos ha faltado la Premier por un punto Copa Modo Oscuro la Copa parece un poco un poco bugueada la Copa parece un poco bugueada sí bueno estadísticas del partido pues el United ha llegado una vez que no sé qué ha pasado ahí que ha habido 20 rebotes y se ha quedado uno de los Fernández solo Timo Werner 10 de valoración ha hecho dos goles y supongo que el otro ha sido una asistencia suya vamos joder la Copa África hostia ha sido bueno eso la Copa África no será la Copa de Ramos por el autobús hostia precisamente hoy estaba viendo yo el documental de Sergio Ramos este de Amazon Prime y y en un evento que hace él con toda su trayectoria y todo eso se ve la Copa la Copa del Bernabéu la Copa destrozada la Copa del Bernabéu la Copa del Rey destrozada justo justo estaba viendo yo y eso bueno sí sí ni he hecho caso a las preguntas la verdad que sí que Timo Werner ha hecho un partidazo y ya está esa Copa está en el museo no sé si está en el museo de Madrid yo lo he visto en un evento que hizo Sergio Ramos que en el que repasaba toda su trayectoria fue un evento cerrado creo cerrado al público y estaba esa Copa ahí ojo esos 25 bits de Jerry Test lo prometido es deuda y la Copa bloqueada debes desbloquearla para tener para tenerla ¿cómo? ¿cómo que está bloqueada? muchas gracias Jerry Test ¿cómo que está bloqueada la Copa? ¿me lo estás diciendo por la coña de que Sevilla Negra o o hay algo que yo me estoy perdiendo? a ver pues va bien aquí a contarme su historia veamos si me interesa la historia o no uy 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 mucha gente quiere hablarme a ver por partes vamos a ir por partes vale sí tú tienes que salir y ya está vale este y toma sí lo del traspaso la cesión y eso que no me contéis vuestra vida Willy Caballero no quisiera meterme donde no me llaman pero estoy emocionado por no haber participado en el partido de ayer puede que esta sea mi última temporada y quiero ayudar a que el club llegue a lo más alto esa es mi mayor ambición así que si me das una oportunidad no la desperdiciaré Willy Caballero no tienes nivel para jugar de portero aquí de todas formas hoy ¿cuántos nos han llegado? ¿cuántas paradas ha hecho Donnarumma hoy? porque yo no le recuerdo ninguna el Arsenal no ha llegado el Newcastle ha llegado una vez a mercado el Juventus ha llegado una vez a mercado no recuerdo ninguna parada de Donnarumma hoy en tres partidos que llevamos en fin sí Pogba viene a decirme lo de la posición que ha estado jugando del extremo izquierdo bueno no termina de ser extremo izquierdo es un falso extremo Pogba pero pero vale sí Pogba que vas a jugar que sí vale pues todo listo después de ganar el Manchester United y de penchear en la Premier para llegar al partido más importante de la temporada es la final de la Champions y nos vamos a enfrentar al Barça vale veo que lo da la Copa a la broma la verdad que no sé por qué estaba negra no sé por qué estaba negra la Copa quién quiere Willy tío qué pesado eres Willy de verdad al final te voy a enganchar estoy muy contento con nuestro propio Sola Copa pero tú de verdad quieres que te voy a poner en una final de la Champions Willy Caballero Willy Caballero seamos serios por favor seamos seamos sinceros por favor seamos realistas Willy Caballero seamos realistas por favor seamos realistas por momento y piensa así de verdad debes jugar la final de la Champions no han dejado de mejorar toda la temporada ¿verdad? ya han ganado tres trofeos Carabocas, Premier League y Emirates pero ¿cómo que Premier League? pero que me estaba tirando el periodista que no ha ganado la Premier que no ha ganado la Premier me estaba tirando el periodista ¿puede ser esto la guinda del pastel? ¿cómo va a ser la guinda del pastel la Champions? la Champions es el pastel aquí no puede ser ganar una Carabocas me ha vacilado me ha vacilado el periodista me ha vacilado dice después de ganar la Carabocas la Premier y la FK no, no he ganado la Premier ¿qué Premier? ni qué mierdas ¿que tendría que haberla ganado porque nos la estábamos jugando en la última jornada contra el Newcastle United? pues sí pues sí pero es que no la hemos ganado no, no la hemos ganado porque ha marcado Grilitz es que no sé quién es ese jugador os juro de verdad que no sé ni quién es ese jugador ¿ese jugador lo juega en el Newcastle? ¿o es un fichaje en el modo guerrero? que no sé bueno dejamos el tema Premier dejemos el tema Premier ya habrá tiempo en la segunda temporada de intentar ganar la Premier ya para la segunda temporada seguramente sí me pongan el juego como objetivo y yo creo que nosotros mismos nos vamos a poner como objetivo ganar la Premier después de habernos tirado apenas a un punto en esta temporada pero ahora vamos a centrarnos en en lo que nos tenemos que centrar que es la Champions vamos a hacer un repaso a lo que ha sido la Champions ¿vale? vamos a hacer un repaso a una fase de grupos donde nos enfrentamos al Sevilla nos enfrentamos al Reigns y nos enfrentamos al LASK bueno debería haber sido Crash Nodar pero Crash Nodar por lo que sea no está unos más de grupos donde fuimos primero ¿verdad? sí, fuimos primero en ese grupo en octavos nos encontramos a un Borussia Mönchengladbach que se llevó 5 en el global 0-3 fuera y 2-1 después en Stamford Bridge para cerrar la eliminatoria en cuartos nos cargamos al Atlético de Madrid de Cholo Simeone y de Gabriel de Sus que siempre están en Atlético de Madrid es otro fichaje que siempre ocurre en modo carrera y en semifinales nos encontramos un partido súper injusto en la ida que acabó con un 4-2 para Manchester United después de marcarme 4 goles con 2 o 3 oportunidades que había tenido un penalti una falta directa que marcó Cavani después de todo lo que pasó en ese partido de ida cambiamos el esquema tocamos las teclas clave para remontar en la vuelta arrasando a Manchester United con ese 4-1 Manchester United que también hemos arrasado después con ese mismo esquema 3-1 en la final de la FIK Grilic es el Hoffenheim lo ha fichado un tomo de carrera es que tocatelo vale pues después de eso después del baile al Manchester United en las semifinales después de bailarle al Manchester United también en la final de la FIK ¿qué hacemos? tiramos de tiramos el 4-2-2-2 cambiamos el esquema para jugar esta final apostamos por nuestro 4-3-3 ¿cómo va a jugar el Barça? no sé cómo va a jugar el Barça vamos a ver cómo va a jugar el Barça seguramente en 4-3-3 vale 4-3-3 el Barça con Ter Stegen Serie A y Roberto Bonucci Lenglet Jordi Alba Busquets Frenkie de Jong Línea de 3 Messi Coutinho no sé si es Línea de 3 no 4-3-3 ofensivo bueno pues Coutinho de media bunda Messi de Melee en las bandas con Griezmann como referencia ofensiva yo quizá apostaría por el 4-3-3-3 el Barça es un equipo ofensivo el Barça va a estar atacando arriba va a dejar espacio a la espalda de los laterales Jordi Alba y Sergi Roberto yo creo que tenemos que hacer daño a esos laterales con Cijic y Pulisic sobre todo con Pulisic que es un muy buen extremo Cijic es un poco más media punta no tiende más a venir al medio yo yo dejaría yo lo dejaría así yo lo dejaría así que vemos que no funciona que necesitamos otra cosa en ataque o en defensa cambiamos el esquema pero yo de inicio saldría así porque creo que Pulisic puede hacer mucho daño a la espalda de de Sergi Roberto yo creo que Pulisic puede hacer mucho daño a la espalda de Sergi Roberto y Cijic puede también hacer daño a Jordi Alba incluso Monucci que no es el central más rápido del mundo bueno no me voy a reír de Monucci porque a ver cuando Monucci me va a robar todos los balones y va a ser un muro y va a marcar Monucci de chilena y vamos a perder yo lo dejaría así yo lo dejaría así no tocaría nada más Sergi Roberto ese jugador que sigue en el club por el gol del París ayer apuesta por el partido no sé yo no voy a hacer ningún pronóstico Azpilicueta va a sufrir con Dembo y Messi más con Dembélé más con Dembélé que con Messi lo que sí voy a hacer a Chilwell Chilwell relaja Chilwell relaja un poco ¿vale? Chilwell relaja un poco porque claro estamos hablando de que te va a atacar Messi te va a atacar Messi esa banda a Chilwell así que relaja un poco yo creo yo creo que estamos bien así Polisicicillets que ayuden en la aboración defensiva a curir a Messi Dembélé que no ocupa a Mecano Diego Carlos Canté este trío se puede apañar con Coutinho Griezmann yo creo que se puede apañar con Coutinho Griezmann también Pacua puede llegar ahí en las ayudas Azpilicueta también metiéndose para adentro yo creo que estamos bien así y que tenemos que jugar así en contra de 3 ¿sabéis que es una final? antes no lo he comentado cuando hay unete porque no ha hecho falta pero en las finales si voy perdiendo a partir de minuto 70 puedo entrar e intentar remontar si voy perdiendo si voy a empate seguimos en simulación y si voy ganando también pues yo creo que no hay mucho más que ver llega la final de la Champions en Turquía Barcelona Chelsea final de la Champions 2020 2021 estamos a una victoria de conseguir el triplete triplete sin liga pero bueno triplete hasta la próxima chau